Vaya, vaya, vengase, vengase todos a la farmacia de mi tierra muchachos La mejor farmacia de acá de Estanzuelas a Capa Que va a querer, que va a llevar, tenemos todo de buena calidad Si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre, si ustedes tienen la chinchunguya Si tienen también el tengue, no se preocupen, vengase para acá Y pues también, si ustedes tienen de los granitos que a mí me salen ahí atrás Aquí tenemos la Clotiplex, no hombre, ay Dios mío, o sea, vengase, vengase Que va a querer, que va a llamar, la mejor farmacia de mi tierra de acá de Estanzuelas Así que vengase para la farmacia de mi tierra, acá tenemos todo Por si usted se quiere desinfectar, si usted tiene más de alguna herida, una rastadura Y ahora tenemos acá el alcohol, no hombre, puchica mano, que buena calidad No hombre, puchica mano, si ustedes tienen, no pueden dormir, tienen mala circulación Tenemos las aspirinitas acá, miren ve, si tienen gripe, los, los, no, no, es que... Y también... Sostengo, ¿qué será esto, mamá? Ay, ya sé, pero que me gustaba jugar a mí, cuando yo inflaba los globizos y se iban para arriba Pero vengase para la farmacia de mi tierra, te digo que es todo, hombre Puchica mano, buena calidad Ay, Dios mío, santo Si ustedes le lleven la boca, miren, muchachita Aquí está, ay, Dios mío, santo Colgate, dice No sé si de esta o de cuál, pero Ay, Dios mío, si ustedes quieren, ay, Dios mío, la nivea Ay, Dios mío, santo Si le apestan las patas, los talquitos Ay, aquí hay de todo, un poco, muchachos Ay, un besito en el mero, jala mosca Vengase, muchachos, ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? Miren, si ustedes fueron donde las cariñosas Si los dejaron deshidratados Que no pueden ni caminar Aquí tenemos los mejores suelos, miren, muchachos Ay, Dios mío, santo La mejor calidad, vea Ay, Dios mío, santo Vengase, vengase, que va a querer, que va a llevar Venga, venga, no, hombre Qué gran cola la que hay allá Para que va a venirse a la farmacia de mi tierra La mejor farmacia de acá de Estanzuelas Acá, para ver, no, hombre Bueno, a todos los que me están viendo ahí Si ustedes quieren saber cómo nosotros le hacemos Para que fluyan bastantes personas Y vengan y visiten a nuestra farmacia Le voy a dar un tip, un tutorial, ¿verdad? Cómo hacer para que vengan más personas acá A la farmacia, donde ustedes estén, ¿verdad? Primer, primer paso Tienen que encontrar un patojo Que se mire más o menos inteligente Que sea bajito Que tenga más o menos, que sea algo guapo Y pues vamos a ver si encontramos uno por acá Y así les voy a enseñar Ah, aquí está Ese era el primer paso ¿Qué pasa? ¿Quiere colaborar acá para un video? ¿Pero qué tengo que hacer? Usted no va a hacer nada, hombre Mire, ay, Dios mío O sea, eso fue el primer paso Segundo paso Lo tienen que acomodar bien su pelito Ahí está No se me vaya a mover Bueno Tercer paso Lo miran bien a la cara Alistan su manita Y bueno El cuarto paso Ya cuando ya lo tenemos así Con el ojito moradeado Lo metemos a la farmacia Bueno, caballero Acá tienen, miren Un chupanador Vitafrenato Y esto se lo aplica cada 12 horas Ahí, ¿verdad? Para que se le ponga más mejor Bueno, pues muchas gracias Claro que muchas gracias Venga para acá Vamos a ver 3, 2 Ahí está 350 son ¿Qué? ¿Por qué fue? Ay, yo esto Lo estoy esperando, ¿no? Querían venir a la farmacia ¿Estás para mí? Eh Bueno, muchachos Espero que les haya gustado Este nuevo video Con un poquito de comedia Si ustedes quieren venir acá A la farmacia De mi tierra, muchachos Está instalada De la calle De la agencia San José, señores Acá está la farmacia De mi tierra Acá los atendemos De lunes a domingo Así que si ustedes Quieren venir a comprar Lo que ustedes quieran Muchachos Acá está todo lo necesario Recuerden, muchachos Que este video Se los trae El más guapo, muchachos Mi Kyo El más guapito Acá en Estanzuelas Está ubicada La farmacia Y los espero Vengan a comprar Lo que ustedes quieran Si no vienen Un besito en el mero Jalamoscas Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Llegué yo Fue O ¡Gracias!